Bueno, y efectivamente, como decía esta nota, este es el primer laboratorio que va a iniciar la etapa 3, la fase 3 de los ensayos clínicos en nuestro país, pero el Perú ha hecho convenios con otros laboratorios para que lo mismo ocurra en las próximas semanas. En hecho, que es positivo porque nos daría prioridad para poder comprar la vacuna más adelante, una vez que esté lista y que se pruebe su efectividad. Vamos ahora a contarles también que esta mañana el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadura, aseguró que la reanudación de los vuelos internacionales iniciará el 1 de octubre. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son los requisitos que se van a tomar en cuenta? Los revisamos de inmediato. La fecha, como te digo, ya está definida porque nosotros hacemos la programación de vuelos por mes. ¿Cuándo será? Entonces, el 1 de octubre ya está habilitado para poder, ya está, digamos, concertado para que sea esa fecha. Esta fue la confirmación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoiro, sobre el reinicio de los vuelos internacionales que fueron paralizados por la pandemia del nuevo coronavirus. Además, sostuvo que tanto su cartera como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Cancillería vienen trabajando en los protocolos y el tratamiento que debe darse a los países que no deben recibir a los peruanos o lo realicen en condiciones distintas a las establecidas en nuestro país. Las condiciones son las que estamos en este momento discutiendo porque hay que garantizar, por ejemplo, una de las cosas en las que estamos de acuerdo es que las personas que vengan al país vengan con una prueba molecular de no más de, esa es la discusión, dos días, tres días, una semana. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento para poder garantizar que no estresemos más el sistema sanitario. Por su parte, Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, se refirió a este requisito y consideró que son muy pocos los días de anticipación que se le brinda a los pasajeros, a diferencia de otros países. Exigir o requerir pruebas negativas, el detalle va a ser definido si puede ser con tres, cinco, siete o diez días de anticipación. Sabemos que si hace alguien una prueba molecular, el resultado por lo general toma entre dos o tres días, así que pedir un requisito de dos o tres días es muy corto para un viaje internacional. Tendría que ser, por lo menos en la línea de lo que tienen ya otros países establecidos, un promedio de entre siete y diez días de anticipación. Sin embargo, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, consideró que los viajes internacionales ya deberían reiniciar este mes. Es importantísimo abrir las fronteras de una vez por todas, en forma acotada, en forma medida, y estar pensando en traer tres vuelos a la semana resulta absurdo. Los vuelos tienen que ser, por lo menos, de tres a cinco vuelos diarios. El ministro Extremadura detalló que los primeros destinos podrían ser Estados Unidos, México, España, Chile y Brasil, que ya han abierto sus fronteras, pero que al inicio se realizará un número limitado de vuelos, dependiendo de la demanda, así como de la emergencia sanitaria. Bueno, va a ser importante recobrar la confianza de los turistas y que como país establezcamos las mejores condiciones para que el turismo comience justamente a reactivarse y, pues, las cifras que han caído, sin duda, puedan reactivarse y recuperarse lo más pronto posible. Vamos a revisar cómo estábamos el año pasado, por supuesto, antes de la pandemia. Las cifras sobre el transporte aéreo al 2019, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, generó en el 2019 431.000 empleos. Contribuyó, además, con 5.000 millones de dólares a la economía peruana y representa el 2,6% del PBI. Ese es el impacto del transporte aéreo al 2019, momento en el que vivíamos una situación cotidiana, antes, por supuesto, del cierre de fronteras. Las cifras del turismo al 2019. ¿Cómo cerramos el año pasado para tener una idea de qué es lo que se tiene que recuperar, según Canatur, la Cámara de Comercio del Turismo? Se inyectó, o el turismo inyectó al país, 12.000 millones de dólares. 5.200 millones de dólares del turismo receptivo y 6.800 millones de dólares del turismo interno. Esto representa el 3% del PBI y, finalmente, el turismo generó 1,4 millones de empleos. Esa es la situación, entonces, del turismo. Eso es lo que se ha visto afectado y lo que se espera se pueda comenzar a recuperar a partir del 1 de octubre, ya con la reactivación de vuelos internacionales. Sobre ese tema, vamos a conversar de inmediato con Rocío Barrios, quien es ministra de Comercio Exterior y Turismo. Ya está con nosotros y de inmediato le doy la bienvenida a las claves del día. ¿Cómo está, Tatiana? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Ministro, ministra Walter Martos, en su calidad de ministro de Defensa, a finales de julio, aquí en RPP, dijo que el inicio de la fase 4 de la reactivación de la economía, en ese entonces todavía no tenía una fecha clara. Pero sí dijo respecto a los vuelos internacionales que representarían un grave riesgo. Lo dijo textualmente. La pregunta es si ese riesgo hoy ya no existe. Tatiana, como bien sabes, el tema de la pandemia ha implicado una evaluación en el tiempo de cómo ésta se va desarrollando y también evaluando las actividades económicas focalizadas sectorialmente. Nosotros hemos tenido conversaciones permanentemente con el Ministerio de Salud y hoy en día ya se cuentan con estudios, sobre todo a nivel internacional, donde se ha determinado que los vuelos per se no son un foco de contagio. En tanto, se cumplan protocolos estrictos y se garantice obviamente que las personas que van a transportarse, en este caso, cuando hablamos de cara a la apertura de vuelos internacionales, cuenten con una prueba efectivamente molecular que garantice que la persona que está abordando el vuelo obviamente viene sin el coronavirus. Entonces, esos estudios son los que resbaldan hoy en día una próxima apertura de los vuelos internacionales. Pero esto tiene que ir acompañado, obviamente, de seguir en este proceso de disminución de los índices de contagio y de una capacidad de respuesta adecuada. Es por eso que nosotros estamos en condiciones de señalar que la apertura de vuelos internacionales es viable dentro de la cuarta fase y va a ser factible en la medida que aperturemos la cuarta fase y por ende podamos reanudar estos vuelos con otros países. Claro, porque la fase 3, por ejemplo, de la reactivación de la economía trajo consigo un aumento de contagios, un aumento además de fallecimientos y sería lamentable que la misma situación se repitiese en este caso. Sería importante, ministra, que nos dejara en claro qué protocolos y qué medidas se van a tomar en cuenta para la reactivación de vuelos y la posterior reactivación también de actividades que están contempladas en esta fase. Le agradezco la pregunta porque me permite clarificar una situación que en realidad es más un mito que una realidad. Las actividades económicas formales no están generando un riesgo, un incremento del contagio, porque justamente para eso se garantiza el adecuado cumplimiento de protocolos, pero esto tiene que ir acompañado de una fiscalización efectiva, que es lo que se está haciendo en este momento. Lo que ha generado un rebrote de una u otra manera son los espacios de aglomeración o actividades informales, como hemos visto durante los últimos meses en las calles, que se están haciendo al aire libre, si bien es cierto, pero juntando aglomeraciones, caso mercados, caso conglomerados. Ese tipo de actitudes de la ciudadanía ha generado un rebrote. No consideramos que las actividades formales que sí cumplen protocolos, que sí garantizan el distanciamiento, aforos reducidos, no están generando este contagio. En ese contexto, justamente lo que tenemos que reforzar es básicamente cumplimiento de protocolos adecuados y para el caso puntual de los vuelos internacionales, garantizar, tal cual como estamos desarrollando hoy los vuelos humanitarios, desarrollar estos vuelos internacionales, pero solicitando a su vez también el cumplimiento de que las personas que se trasladen vengan con una prueba molecular para que pueda haber efectivamente ese traslado seguro. Ya tenemos una visita programada pendiente al aeropuerto justamente para verificar las condiciones y cómo se daría esta apertura. Hay un grupo de trabajo conformado entre Cancillería, el Ministerio de Transportes, quien habla y el Ministerio de Salud, porque tenemos que ir de la mano, justamente para poder lograr la aprobación de este protocolo específico y la próxima apertura, obviamente también seleccionando con qué países son con los que primero vamos a ir vía un pilotaje para ser justamente responsables y iniciar la actividad progresivamente. Eso quería consultarle, Ministra, porque se ha hablado de que podrían concretarse los primeros vuelos con Estados Unidos, España, México, Chile, Argentina y Brasil. En ese sentido, ¿se están estableciendo coordinaciones de país a país para que se establezcan los mismos protocolos, se pidan los mismos requisitos a todos los turistas? A ver, tenemos una comisión conformada dentro del Ejecutivo justamente para poder articular con qué países son con los que vamos a abrir fronteras en esta primera etapa, dentro de la cuarta fase. En eso, lo más cercano y lo que todavía hemos discutido y estamos en ese espacio, es iniciar tentativamente con los países de la Alianza del Pacífico, que los tenemos cercanos, que tenemos situaciones similares y que ya con algunos hemos tenido algunas conversaciones positivas de querer por lo menos aperturar entre nosotros. Obviamente, eso como un pilotaje, esto es un espacio que obviamente lo va a liderar la Cancillería para efectos de hacer las coordinaciones bilaterales que correspondan con los países que vamos a aperturar y progresivamente iremos incluyendo otros en la medida que estas coordinaciones se vayan dinamizando. Decir en este momento puntualmente con qué países todavía es muy acelerado. Si hay un primer proyecto con los de Alianza del Pacífico y qué es lo que estamos discutiendo y con los países cercanos a la región como primer grupo focalizado con el cual tenemos la intención de aperturar. Claro, eso sería importantísimo. Ministra, además, cuando se reactivaron los vuelos nacionales hubo, el primer día, aglomeración en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, algo que luego fue subsanado. ¿Se van a contemplar medidas adicionales en el aeropuerto teniendo en cuenta que ahora habría un mayor flujo de personas? De hecho, justamente a eso obedece la visita que vamos a tener al aeropuerto para articular justamente con los operadores porque es importante ir de la mano con el sector privado para poder tener una adecuada implementación de la apertura de los vuelos para ver los flujos, entradas, salidas, pero sobre todo también para garantizar las medidas de seguridad que tenemos que controlar al ingreso, obviamente, cuando lleguen los vuelos en su momento. Y es por eso que estamos tomándonos el tiempo prácticamente, esperemos un mes antes, un poco más, para de cara al momento de que tengamos la apertura ya tengamos todo con señal ética, con la planificación de vida, la organización de vida, sector público y privado para poder recepcionar justamente a estos pasajeros. Claro. Ahora, usted, en referencia al sector, dijo que la pandemia había generado un retroceso aproximado de 19 años en cifras del turismo receptivo en el país, teniendo en cuenta que se va a dar una reactivación de los vuelos de carácter internacional que intentemos va a ser lenta. ¿Cómo esperan terminar el año? A ver, nosotros, en verdad, como bien señalas, ha habido una cifra bastante dura de retroceso, toda vez que en este momento no estamos teniendo turismo receptivo y todavía, aún cuando aperturemos los vuelos internacionales, esto va a ser un proceso muy lento, porque lo más probable es que al inicio de los primeros meses vamos a tener que recibir básicamente turismo corporativo, gente que viene a hacer negocios, y recién calculamos que el otro año un poco podríamos estar recibiendo algunos turismos, como se conocen los turismos de ocio. Entonces, nosotros esperamos una recuperación básicamente al año 2026, esperamos, por lo menos, hemos tenido una reducción de turistas de tres millones y medio hasta el momento, esperamos que con la apertura podamos incrementar un poco más de esto y poder acercarnos, digamos, a una cifra menos impactante que la que tenemos en este momento, y en cuanto a generar divisas, el impacto negativo ha sido casi en una reducción del 80%, es decir, casi tres millones de dólares menos en ingresos de divisas, que esperamos que esto, de una u otra manera, dependiendo del momento de la apertura de los vuelos y dependiendo de cara de cuántas rutas se hagan, la frecuencia de vuelos, es que recién con esta programación se va a tener justamente el proceso de recuperación o cómo cerraríamos más o menos a finales de año. ¿Todavía no se ha establecido entonces la ruta de vuelos y el flujo diario que va a haber entre países? No, porque como bien se te señalaba, esta comisión es la encargada justamente de determinar con cuántos países vamos a iniciar este proceso inicial, y la frecuencia de vuelos en los cuales estaríamos en condiciones de recepcionar. Entonces, esperemos que en las siguientes semanas nosotros ya tengamos esta programación de vida y con eso tener la proyección más o menos de visitantes con los que cerraríamos a finales de año. Ahora, ministra, va a ser importante recobrar la confianza de los turistas, que sientan ellos que nuestro país es un lugar seguro para que vengan y lo visiten. En ese sentido, ¿qué estrategias prevé su sector para poder dinamizar el turismo de cara a este y el próximo año? Así es, nosotros a través de PROMPERÚ tenemos una campaña de promoción turística primero para el interno, justamente que lo que busca es demostrar que es un destino seguro, señalar cuáles son esas rutas turísticas de cara al nuevo turista que viene, y en qué regiones va a poder hacerse, porque en este momento no se podrá hacer a nivel nacional, sino solo en aquellas regiones que están aperturadas. Lo siguiente es, estamos trabajando paralelamente un sello turístico, justamente que lo que busque es certificar al Perú y a las regiones como una zona segura y que puedan garantizar que hay un cumplimiento de estrictos protocolos y medidas de bioseguridad, justamente para garantizar al viajero que viene, a quien nos visita, de que está llegando a un país que cumple con certificaciones de carácter internacional, que hay un respaldo de instituciones de fuera que garantizan que Perú está cumpliendo estrictamente los protocolos. Eso es parte de lo que se está trabajando, hay un trabajo que estamos desarrollando con las regiones, justamente ya para hacer la planificación de qué es el primer lote, digamos, de turismo para el interno nacional que sacaríamos justamente para promocionar estos destinos seguros. Hay que tener en cuenta que hoy en día nuestro turismo nacional va a cambiar, va a buscar más áreas naturales protegidas, áreas abiertas, va a ser de otro tipo. Entonces, justo con los operadores turísticos estamos preparando los paquetes que se lanzarían para estar de regreso, señalar que estamos de regreso, generar confianza, cumplimiento de protocolos y obviamente reduciendo los aforos en aquellas actividades que se tienen que reducir. Ministra, una última consulta muy brevemente. La reactivación de vuelos internacionales quiere decir que ya estamos iniciando la fase 4, es decir, que a partir de octubre van también a comenzar a activarse las otras actividades que son contempladas en esta fase? A ver, nosotros semanalmente en Consejo de Ministros evaluamos los indicadores del sector salud justamente para tomar la decisión del momento idóneo de la apertura de la cuarta fase. En las últimas semanas nosotros hemos visto un descenso de las cifras importante, sin embargo, aún no suficiente y todavía que hay que tomarlo con mucha responsabilidad y eso va a depender de todos los ciudadanos y de todos nosotros. Si esto sigue en esa tendencia que es justamente lo que estamos monitoreando y cumpliendo con fiscalizaciones, ampliando el programa del Plan Taita en las regiones para llegar con atención temprana, si esto sigue en esa medida, todo indicaría que podríamos estar en condiciones de aperturar la cuarta fase en el mes de octubre. Cuando se abra la cuarta fase, obviamente hay una serie de actividades económicas que todavía están pendientes de aperturarse, una de ellas los vuelos internacionales, pero al igual que en la tercera fase las actividades económicas tienen una planificación progresiva del momento idóneo para obviamente iniciar sus operaciones y eso es algo que nos tendrá que recomendar la Comisión de Reactivación Económica que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, ministra, iremos conociendo entonces los detalles que se vayan afinando en estas semanas de cara al inicio del mes de octubre con la reactivación de vuelos y las otras actividades. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en RPP. Gracias a ti, Tatiana, nuevamente, nunca está de más decir no seamos cómplices, sigamos apostando por el cumplimiento de protocolos, el distanciamiento y el uso de mascarillas que en este momento porque estoy sola en la oficina puedo estar. Ok, muchísimas gracias. Puede estar sin mascarilla. Muy bien, muchísimas gracias Ministra Barrios por acompañarnos esta noche en las claves del día. Hacemos una breve pausa y volvemos con mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!